Hola amigos de TV Notas, les invito a ver mi entrevista. Bueno, nos encontramos con Rodrigo Ríos, quien hace un papel muy importante en la telenovela Tu vida es mi vida. ¿Cómo se llama tu personaje? Pues mi personaje se llama Teo, es un personaje muy bonito, muy padre y además la verdad me siento muy orgulloso de poder hacer estos personajes porque yo la verdad nunca me imaginé que iba a estar en un personaje como este. La verdad es que a todos nos sorprendió enterarnos que no eres un niño sordo mudo, porque pues la verdad lo haces muy bien. Yo creo que los que han visto la telenovela se han dado cuenta. Muchas gracias. Entonces, pues queremos conocerte, saber más de ti. Cuéntanos, ¿dónde naciste? Yo nací en la Ciudad de México. ¿Qué día? Y el veinticin... no, el veintiuno de noviembre de dos mil quince. O sea que tienes ocho años. ¿Desde cuándo te gustó la actuación y comenzaste pues a hacer tus pininos? Pues yo la verdad, a mí me... yo siempre, bueno cuando estaba chico veía a personas como salían en la tele, como hacían pues... Yo siempre, siempre, siempre me pregunté cómo las hacían. Hasta que un día me dijeron que si yo quería hacer un casting y de ahí empezó todo esto. ¿Cuál fue tu casting? ¿Te acuerdas? ¿Y cuántos años tenías? Era de Esneta Eva y yo tenía aprox... aprox de cinco años o seis. ¿Y cómo te fue en ese casting? ¿Qué tuviste que hacer? Pues tuve varias cosas como... ahora sí que básicamente desde que me regañé la protagonista de ahí porque salía de mi mamá, hasta una guerra de almohadas con las que salían de mis hermanos. Y no te ponías nervioso ni nada. ¿Y has ido a alguna escuela de actuación o todo esto ha sido espontáneamente? La verdad, ha sido espontáneamente. ¿Sí? ¿Nunca, nunca? Nunca, muchísimo. ¿Y cómo es que logras darle vida a los personajes? ¿Cómo los recreas? ¿Te ayuda el director o es de tu propia imaginación? ¿Cómo le haces? De mi propia imaginación, aunque también yo digo que pude hacer estas cosas porque mi mamá trabajó un rato en tele y ella siempre me dijo qué tal y siempre me ha apoyado. Ella, o sea, ella desde un principio, desde que tú le dijiste, dijo, órale, va. Bueno, la verdad ella me dijo, si a ti te gusta, tú hazlo. Oye, y dime algo, ¿cómo aprendiste el lenguaje de sordomudos y cuánto tiempo te llevó a aprenderlo? Pues la verdad, lo repaso y la única diferencia entre eso y el lenguaje normal son las señas. Es que es muy diferente porque, o sea, yo hablo hasta por los codos. Ah, muy bien. Pero ahí fue difícil porque yo quería hablar y sentía que tenía las palabras en la garganta y no las podía sacar. ¿Te pasó alguna vez que se te saliera a hablar? No, pues... Pues no, la verdad no. Porque lo único que hacen es repetir la escena y ya, ¿no? Pues he tenido escenas un poco difíciles que he tenido que repetir. Pues sí, porque este es un niño que está sufriendo, ¿no? Por la separación de sus papás. Lamentablemente, sí. Y tu mamá te utiliza, ¿verdad? En la novela, o sea, tu mamá es medio villanona, ¿no? Sí, la verdad es... Pues la verdad todo el elenco, toda la producción de esa novela y de, pues, de todo lo que me ha dado la oportunidad. La verdad le agradezco a muchas personas por todo eso, que me han apoyado. Oye, ¿y piensas tomar en algún momento clases de actuación o seguirte sobre la marcha? La verdad yo me voy a seguir y seguir y seguir. ¿Y sigues yendo a la escuela? Sí. ¿Qué te dicen en la escuela tus compañeros? Pues, pues, unos ya están acostumbrados a verme, otros no mucho tiempo, solo han... Bueno, la verdad, los nuevos siempre se han quedado... Porque mi maestra les cuenta y yo me quedo como de maestra. ¿Para qué les dice? ¿Por qué? Porque la verdad son muy encimosos y no me los puedo contar a veces. O porque eres popular o eres... No, más bien porque la maestra les cuenta y eso, pues, la verdad son muchas cosas muy diferentes. Oye, ¿y tienes hermanos? No. Ah, porque te iba a preguntar si alguien más en tu casa se ha dedicado a la actuación. Pues, la verdad, no tengo hermanos, pero otras personas sí que son, pues, de mi familia. ¿Como quiénes? Mi mamá. Ah, bueno, ¿qué? Estuvo en peluquería. Ok. Mi abuelo. ¿Qué hacía tu abuelo? Mi abuelo era de audio, tuvo un tío... Bueno, tengo un tío que fue... Bueno, tengo que todavía están ahí, por ejemplo, un tío que a veces logro ver, que es de iluminación y otro tío que ya también se salió. Ah, o sea que varias personas de tu familia han trabajado en Televisa. Pues, sí, se podría decir. Y bueno, entonces, ahorita digamos que llevas el programa de Es Neta Eva y ahora esta telenovela. Sería tu primera telenovela. Mi primera telenovela. ¿Qué te dicen tus compañeros actores? Pues, la verdad, yo me quedé muy sorprendido por tantas personas que yo no pensé que iban a estar conmigo. Por ejemplo, pues, a ver, Juan Soler, Valentino Lanús, Susana González, todos ellos, no pensé que los... ¿Tú los admirabas desde antes? No, la verdad, no los conocía, pero me cayeron muy bien desde el primer estante que los vi. Ok. Y bueno, si nos puedes contar un poquito, ¿cómo fueron tus clases de señas? ¿Cuántas horas te daban? ¿Quién te las dio esas clases? Pues, yo, la verdad, todo esto fue posible gracias a la Miss Rosalinda. ¿Rosalinda qué se llama? Rosalinda. Bueno, Rosalinda. Es que... ¿Ella es sordomuda? Sí. Ok. La verdad, no. La verdad, parece difícil, pero en realidad no es tanto como se ve. Ok. ¿Y todos los actores que están contigo tuvieron que aprender el lenguaje o solamente determinadas escenas? Pues, algunos actores no lo hicieron porque no interactuaban conmigo, pero los que... el que más se las tuvo que aprender fue Valentino Lanús. Claro, por ser tu papá, tu mamá un poco también, ¿no? ¿Tus hermanos? Pues, nada más la única que sale de mi hermana, Romina Martínez y... no, Romina Poza, perdón. El que en la otra también se llama otra Romina. Sí, te voy a confundir, perdón. Entonces, Romina Poza y también... Tu prima. La que es tu prima, ¿no? Yo no, que otro actor más. O sea, que realmente no fueron todos los que tuvieron que aprenderse el lenguaje. No. Oye, ¿algo más que le quieras decir al público sobre tu persona? ¿Qué te gusta además de actor? Pues, yo la verdad, a mí me gusta... a mí me gustaría, la verdad, ser de grande un doctor. Ah. Porque pasaron unas situaciones con una persona que yo quería y me gustaría, pues, ser doctor. La verdad, me gusta la actuación y me gustan muchas cosas más. ¿Qué más te gusta? ¿Te gusta andar en bicicleta, este, jugar fútbol? La verdad, me gusta mucho, pues, deportes como andar en moto, montar a caballo. ¿Te yendes en moto? ¿Tan chiquito? ¿También en caballo? ¿Sí? Y pues... Oye, y me imagino que debes de tener muchas noviecitas o admiradoras por ahí. No. ¿Ni una? No. ¿Ni te gusta ni una? No, yo me quedo con mi mamá y con ella estoy feliz. Bueno, vamos a ver en 10 años si piensas igual, ¿no? ¿Cómo ves? A mí pueden pasar hasta 2,000 años y voy a seguir con mi mamá. ¡Ay! ¡Oh, bueno! Está bien, ya lo dijiste. ¿Algo más que quieras decir? Pues, les agradezco a todas las personas que me han ayudado a conseguir estas cosas y muchas gracias a la que me... a la persona que me ayudó a conseguir todo esto, Claudia Cuevas. ¿En qué año vas de la escuela? ¿En qué año vas de la escuela? Tercero, tercer grado. Ah, ok, ok. Bueno. Oye, ¿y a propósito de perritos, tienes mascota? Sí. ¿Sí? ¿Perrito? Un perro como de... pues está chiquito, un perrito bonito. Es de raza Bull Terry. Y la verdad, a mí nos sirve muchísimo porque luego los perros del vecino, la verdad, nos ayudan mi perrito. Yo, Rodrigo Álvarez Ríos, les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo tototote. Y los quiero mucho. Bye. ¡Gracias!